Angélica María Cuando escribo una canción, tus recuerdos me persiguen Estás en cada nota, en cada melodía Relacen mis sueños, mis ojos vuelven a brillar Es una canción de amor, es una caricia puesta en música Susurrarte al oído, cosas bellas Imaginar tocar el cielo, en silencio mencionar tu nombre Una canción de amor, melodía que sale del alma Sus palabras que enamoran, que edita el corazón Una canción de amor, que transporta hacia el pasado Te revive en los recuerdos, te alegra o te entristece Así es el amor Así es el amor Ah, 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 ah Cuando escribo una canción, te alegra o te entristece Una canción, tu recuerdo me persigue Estás en cada nota, en cada melodía Relacen mis sueños, mis ojos vuelven a brillar Es una canción de amor, es una caricia puesta en música Susurrarte al oído, cosas bellas Imaginar tocar el cielo, en silencio mencionar tu nombre Una canción de amor, es melodía que sale del alma Tus palabras que enamoran, que edita el corazón Una canción de amor, que transporta hacia el pasado Te revive en los recuerdos, te alegra o te entristece Así es el amor Así es el amor Carlos Merino Tu inspiración Una canción de amor, es melodía que sale del alma Tus palabras que enamoran, que edita el corazón Una canción de amor, te transporta hacia el pasado Te revive en los recuerdos, te alegra o te entristece Así es el amor Así es el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.